Hola mis amigos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos con el Grand Truck Simulator Ayer hicimos lo que fue el primer convoy y quería darle las gracias a las personas que asistieron Ya los subí por ahí al canal, en esta ocasión nos hemos venido con el Scania Y a la vez quería presentarles nuevos juegos No sé si les gustaría poder estar viendo lo que son estos juegos Vamos a ver, tenemos este, no sé que les pareciera Voy a quitar, bueno este no es necesario Aquí voy a quitar el multimedia, en este todavía no he ido a vender lo que es el maíz Ya sembré la cosecha Y para allá que todavía no me alcanzo, pero ya están saliendo por allá un poquito de plantas Lo podemos ver al girar Tengo este, que me gustaría, no sé si les gustaría estar viendo lo que son algunos videos de él Este es el Farming Este es el Farming, este tenemos, este es el del que hemos hecho el video Este que aún no lo comprendo mucho No entiendo muy bien este que es Tenemos que arrancarlo Vamos a ver por acá Si es que todavía me acuerdo como le doy para adelante a este Aquí lo estamos arrancando y aquí ya A ver, este es uno No sé si les gustaría ver un video de este también Ustedes solamente díganme allí porque este sí en realidad no me recuerdo el nombre bien Cabal cuál es Este es como el Spin Theater de Stern Bueno, tenémoslo por allí Ya luego, luego lo vamos viendo Vamos a ver por acá qué más tenemos Tenemos este que este en realidad a mí no me ha gustado Este tiene sonido Tiene bastante sonido Este es algo bastante raro Ya lo vamos a ver acá Y ya casi nos vamos a ir con el viaje Permítame, solamente estamos haciendo esto Solamente para que puedan ver los juegos Que podemos ir incorporando al canal nada más Este en realidad no me gustó La verdad no me gustó Siempre Este, no se lo veo bastante raro Vean Y tiene Esto de la cámara no me gusta Estamos viendo ahí el camión Este camión todo raro Vamos a ver qué más hemos visto Este me está sacando acá ¿Cuál fue el que no me dio? Fue este Entonces vamos a ver aquí Tenemos ese Tenemos el Grand Club Simulator Y por un lado tenemos este Este que me gusta Saben que este está incorporando bastantes cosas Y este es algo que me gusta Tiene diferentes carros Miren Estamos viendo Muchos pero muchos carros Ahí lo vamos a ir pasando rapidito Porque en realidad tengo que ir a entregar ese viaje Vamos a ver Por aquí está uno que está de gratis Este es el que está de gratis Vamos a seleccionarlo Vamos a conducir medio Solamente para que veamos lo que son las gráficas Este se llama School Simulator Bueno allí me aparecen las etiquetas de los nombres Vamos a cerrar el tutorial Estamos viendo esto acá Bueno esto me da puntos Esto me da puntos por cada cosa buena que hago Y por cada cosa mala que hago Me los quita Aquí tenemos lo que es la palanca Se mira De verdad me gusta este juego Me gustan sus gráficas Me gustan bastantes Vamos a meternos por acá Este sería uno Este si no me está dando No me está agarrando Lo que es el launcher del juego Aquí podemos ver Hay unos señores agentes Que va por ahí No ya Ya mucho Ya mucho Bueno Tenemos ese Tenemos este Es el Driving School 2016 Es gratis en la Play Store Este es el Farming Driver Y el Euro El Euro Que también se los quería enseñar En este Por ahí he ido a chocar Así que No Por allí lo he dejado Lo he dejado aplastado el camión No vamos a apurar De cargar Que tenemos un viaje Que ir a hacer No vean No vean No vean Este Esto fue Fue solamente Un desliz Esto pasa a cualquiera Bueno Este En este Llevamos lo que es Un juguito de naranja Por ahí Estamos viendo Las gráficas De este Este Es europeo También Aquí lo estamos viendo Miren Buño Casi nos pega Bueno Pero ahora sí Sigamos Con En lo que estábamos Nosotros Que Tenemos que regresar Acá Para que me dé La habilidad De los Estos Entonces Bueno Vamos a regresar Acá Y me perdió El viaje Mira Me perdió El viaje Me va a tocar Comenzar Nuevamente Vamos a ver Vamos a esperar A que termine De cargar Esto Eso no contaba Con que me perdiera El viaje O sea Con que se cerrara Sí Creo que son Muchas cosas Que tenía abiertas Vamos a conducir Rápido Porque en realidad Creo que estamos cargados Me dicen Cuál de los juegos Le gustó más Este Todos esos juegos Que les enseñé Ahí Todos Están en la play store Todos son completamente gratis Ninguno es de pago Porque estoy trayendo Solo un juego gratis El farming 14 Es gratis Solamente El 2015 Que es de pago De estarle subiendo Por ahí Lo que sería Este Lo que sería El farming Si a ustedes les parece Yo estaría comprando Lo que es el 2015 Algo un poquito más actual Para que podamos irlo viendo Podamos ir jugando Si ustedes se fijaron En los juegos Hay muchos de esos De que incorporan El multijugador Relayven school Incorpora multi El euro También incorpora Lo que es un multi Y El farming Tiene multi También Solo el viaje Se nos perdió Bueno Vamos a agarrar Ya esto Ayer Ayer No quiere entrar Ayer este Vamos a ver Este del otro lado Este del lado Y que pasa Que no puedo agarrar Esto Estar Aquí hablando Bueno y si Tengo que agarrarlo Ya Ayer este Por más que intenté Agarrar esta carga Lo que me pasaba Era que me salía volando Entonces por eso Por ahí Fue de que no No tomé Lo que fue Ninguna carga Ayer en el Que estuve jugando Con los amigos Allí Pero ya Estaré siendo Nuevos Espero de que Poco a poco La persona vaya Incorporándose Ayer por lo menos Llegaron En realidad Llegaron Alrededor de 6 personas El Casi se llenó El servidor Pero El problema Que tuve Es De que Siempre se lo Desconecta O sea Pero es que Ese problema Se da Porque como Los servidores Están hechos En lo que Viene a ser Este En una computadora En un teléfono Y algunos Que quisieron Ingresar Y que no pudieron Entonces Espero que Para la próxima Todo salga Un poquito mejor Y tal vez Yo pueda agarrar Lo que es carga Porque si se fijan Vamos a caber Este camión Este Si se fijan En el video Mi camión Está en rojo Es porque Yo intentaba Agarrar Y intentaba Agarrar Y bueno Salía volando La próxima Les enseño La próxima Voy a tratar De agarrar carga Ya grabando Y van a ver Este Como es que salgo Volando Salgo Pero este Pasado O sea Hasta el otro lado Y eso Por ahí Fue de que No No se pudo Ya El video Ya Ya Entonces De verdad Ya voy preciso Entonces Me voy a ir así No vamos a ir Respetando Estos Total Ellos tampoco Me respetan Así que Creo que por ahí Estamos como que A mano Verdad Estamos a mano Así que No tiene nada Que decirme Por acá Si Tengo que Respetar Y frenar Porque Uy Apagué el camión Por acá Este Si tengo que Respetar Esta parte Esta parte De acá Te acaba el camión Cuando caes Pum Nos fuimos Hasta allí Te llegaste Si Bueno En este Se pierde Se pierde Lo que son Este Como decirle Se pierde El viaje Por completo Algunas personas Por allí En el primer video Que subí De esto De este Que fue hace Hace alrededor De unos seis meses Aproximadamente Todavía no estaba Esta versión Me estuvieron Criticando Por Porque en el juego Tengo bastante dinero Dejarles Comentarles Algo El dinero También lo podía Ganar Jugando Y jugando Y jugando Pero Yo necesitaba La aplicación Con dinero O incorporarle Lo que fuera Dinero Al juego Al juego Quiero Me vas a cobrar Hasta que ya vine A pegarte Me quieres cobrar A ver Cobra Apurate Este no me quiere Cobrar Ahora Bueno Ya les sigo Explicando Eso Ya les sigo Explicando Eso que les estaba Diciendo A ver Apareció Durante Durante un momento Lo que cuesta Con estos Este Lo que les estaba Comentando Yo necesitaba La aplicación Con dinero La necesitaba Así porque En este juego Yo desde hace Mucho Vengo Lo que es Me esta pidiendo Carga el telefono Este Yo ya vengo Desde hace mucho Tiempo En este En este juego Metiendo Lo que son Skin Yo he intentado Lo que es Este Poder meterlos Sin necesidad De estarlos Comprando Porque en realidad Son caros El juego Tiene ese Pequeño Detalle De que Los viajes Si no llegaste A tiempo Ni por molestarte Da Aunque sea La milésima De ganancia O Por un accidente Saliste Viendole En vez de salir Ganando poquito Para así Está bien Este Porque es un simulador Pero También a la vez Debería De dejar Que por lo menos Vayamos haciendo Un poquito De dinero Pero nos lo deja Tenemos que manejar De una manera Que Bueno pues Ya Ya saben ustedes De una manera Lo más perfecto Que se pueda Entonces Por ahí Como que eso Afecta un poquito El hecho De no poder Ganar dinero Tan fácilmente O No O que Tengamos Tanta Uy Uy Ya íbamos a dar Vuelta Que tengamos Tantas Este Tantas Estaba Con eso Entonces La pintura Tengo que Comprarlas Tengo que Comprar Los mismos Skin Que yo Hago Entonces Por esa Razón Es de que A mi me hace Falta el dinero Allí Porque Estoy haciendo Skin Hago skin Para eso Y los estoy Probando A ver Como van Quedando A ver Si están Bien Los detalles No están Bien Los detalles La pintura Brilla No Brilla Entonces Todo eso Entonces Yo allí Me gasto El dinero En estar Probando Los mismos Skin Que yo Hago Los skin Nuevos Los comparto Para que Los puedan Utilizar Y En realidad Por eso Es más que Todo que Le pongo El dinero Y también Este Subo Subo Este Los videos Para que La gente Pueda ver El juego Para que Puedan En Si en Parte Nosotros Subimos Juegos Y también Apoyamos A lo que Es De Forma No De una Forma Directa Pero Indirectamente Sin que Los desarrolladores De los Juegos Lo sepan Nosotros También Apoyamos Al desarrollador Ya que Este Nosotros Subimos Los juegos Por lo menos Alguien de que No lo tenía Buscaba juegos Y no encontraba Algo que le gustara Vino aquí Al canal O vino Fue al canal De otra persona Miró lo que Fueron los juegos Y bueno Y ya por allí Como que Dijo Bueno este juego Me encanta Yo Lo quiero Entonces Para él Lo descarga Eso ya es Una ayuda Para Para lo que Viene a ser La La persona Que los crea Y este Se me quedó Pegado Que No quiere No quiere Retroceder El pobre Vamos a ver acá Vamos a poner Recto Tal vez recto Así Que mucho Le pesa Más bien La carga Digo yo No pero Por acá Ya Es el Eclego Siempre Quisiera que Vieran los videos Los desarrolladores Y decirles No Ese Eclego Está malísimo Malísimo Y Tenemos poco Tiempo Para aparcar Y Y más eso Que nos está saliendo Cada rato O sea Nos hace estorbo Bueno Que puede ser Plan de marketing También ¿Verdad? Porque Por allí Como que Perdemos los viajes Y ya nos obliga Como que A pagar más tiempo Pero allí Que quede ya Que hemos llegado Hemos llegado Vamos a tomar Vamos a ver Ya vamos a ver Por allí Me va a salir De viviendo Voy a salir De viviendo Por la multa Mira Y salí de viviendo Eso es lo que Le comento De que Eso es lo que Pasa con el juego Que media cagada Y pues Te quedas de viviendo Y eso es lo que Pasa ¿No estaba con esta? ¿No estaba con esa? Bueno Vamos a parquearnos Por acá Y vamos a terminar Ya con esto Vamos a ver Que tal Se mira Estoy ocupando El mapa con nieve La verdad Me gusta bastante Le he dado Un toque bastante Distinto A los que no lo tengan Allí en el canal Está un video Como ponerlo Bueno amigos Esto sería todo No olviden comentar Y suscribirse Nos vemos en el próximo video No olviden de ver el video No olviden de ver el video